¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión, el día de hoy Apple ha lanzado por fin, luego de varios años, el iPhone SE 2020 o iPhone SE 2 Antes de comenzar con este video, quiero agradecerles a todos los nuevos integrantes de la familia TCK por el gran apoyo que le han dado al último video y también a los videos anteriores O sea, ayer llegamos a los 13 mil suscriptores y ya hoy en la mañana vi que estamos en 14 mil suscriptores Realmente sí que estoy muy emocionado y también agradecido por todo el apoyo Así que vamos a comenzar con este video y vamos a conocer todas las características de este nuevo iPhone de Apple Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el apartado del diseño Y como pueden ver en pantalla, este iPhone SE 2020 es exactamente el iPhone 8, o sea, cuenta con el mismo diseño Como pueden ver en la parte trasera cuenta con una sola cámara y al lado está el Flash LED También tenemos el logotipo de Apple y ya en la parte frontal tenemos una pantalla de 4.7 pulgadas O sea, la misma pantalla que tenemos en este iPhone 7, el iPhone 8 y también en esta ocasión tenemos esa pantalla También hay un reporte bastante interesante que apunta a que los dispositivos que Apple ha lanzado con este tamaño de pantalla son los que más se venden O sea, que por así decirlo, Apple se está yendo por lo seguro en esta ocasión Ahora bien gente, ya entrando en el apartado más técnico, la pantalla de este teléfono es True Tone Display Y también cuenta con tecnología Retina IPS LCD Ahora bien gente, ya en el apartado de los internos, este cuenta con el chip A13 Bionic Que como les dije anteriormente es el mismo chip de la línea 11 de Apple También viene en versiones de 64, 128 y 256 GB de almacenamiento interno Y ya en cuanto al apartado de las cámaras, como les dije anteriormente cuenta con un solo sensor en la parte trasera Que es de 12 megapíxeles La cual cuenta con HDR inteligente, también modo retrato Y claro, también es capaz de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo Luego de la cámara frontal, esta es de 7 megapíxeles y es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo Y también otro detalle que no se me puede escapar es que este dispositivo no cuenta con el Face ID Que varias personas se decepcionaron de este dispositivo ya que no cuenta con este sistema de desbloqueo Y en vez de esto, cuenta con el lector de huellas dactilares en el botón de Home Como hemos visto en el iPhone 7, 8 y 8 Plus También cabe resaltar que el dispositivo es resistente al agua, gracias a la certificación IP67 Y claro, también cabe resaltar que en la caja el teléfono trae un cargador de 5 watts Ahora bien gente, ya en cuanto al aspecto de la batería Este dispositivo cuenta con la misma que trae el iPhone 8 Estamos hablando de que tiene una duración de 13 horas de reproducción de video continuo Y puede durar hasta 8 horas esta batería consumiendo video streaming, según dice Apple También el teléfono cuenta con NFC y viene en colores negro, blanco y rojo El negro como pueden ver en pantalla si que se ve bastante bien y a mi me ha gustado muchísimo Ahora bien gente, ya hablando sobre el tema que a todos nos interesa que son los precios y disponibilidad El dispositivo ha salido al mercado en su versión más básica de 64 GB de almacenamiento interno A un precio de 399 dólares Ya la versión de 128 llega a un precio de 449 dólares Y ya la de 256 tiene un precio de 549 dólares Bueno gente, ya por último en cuanto a la disponibilidad del dispositivo Ya este próximo viernes 17 de abril va a estar en preventa en la página oficial de Apple Y va a estar llegando a las personas que lo compren este próximo 24 Ahora bien, en cuanto a mi opinión Yo creo que este dispositivo sí que es una muy buena opción Si te gusta el ecosistema de Apple Obviamente ya en el mercado tenemos mejores propuestas en cuanto a relación calidad-precio Y también en el ámbito del diseño Lo único que no me gusta de este dispositivo es que cuenta con una pantalla muy pero muy pequeña O sea, actualmente como pueden ver en pantalla utilizo el iPhone 7 normal Y realmente sí que es bien incómodo poder jugar con este dispositivo Solamente lo uso para tomar una que otra fotografía Utilizar la aplicación de WhatsApp Y ya para consumir contenido yo tengo el Huawei Y9 Prime 2019 Veo YouTube y también Netflix Y también utilizo el OnePlus 6T con el cual estoy grabando el video ahora mismo Y bueno gente, estas son todas las características del recién lanzado iPhone SE 2020 Me gustaría leer sus comentarios aquí debajo Sobre qué opinan sobre este dispositivo y si se lo llegarían a comprar Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima